Jajaja Jajaja Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nauta Aventuras Bien Jajaja 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 Amigas y amigos míos ¿Por qué siempre hago así, güey? Jajaja 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 Amigas y amigos míos, espero se encuentren de lujo Bienvenidos, bienvenidas A un nuevo videito Bueno, estamos aquí en el río Pesca de río Ya saben que es la pesca que más me gusta La pesca que más disfruto Y también la pesca que no me aburro Puedo estar todo el día, una semana Un mes completo aquí al lado No me aburro, de verdad que no me aburro El día de hoy no ando solo, andamos aquí con el amigo Franco ¿A dónde está amigo? Por acá, por este lado Ahí está, perfecto Excelente, así es que aquí estamos compartiendo Una jornadilla de pesca A las orillas del río Ya estamos en un 70% de la jornada Está buena Jajaja, así es que por suerte Nos ha ido bien Vamos a seguir dándole Y espero este río Siga dando sus frutos ¡Nos vemos! uuuh uuh Wecon, se me fue Uy, era gerrande weon unfold uuuh jajaja O ee To Errande weon Huyo jajaja ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Grande weón! ¡Oh! ¿Sería la misma? De haber sido la misma, ¿cierto? Sí, estaba bien bonita. Así de a gusto comenzar la jornada, señoras y señores. Fue mala mía, no la clavé bien. Es que creía que fue un pique así como que la tomó y como que se fue a fondo el tiro. Entonces nos sentí como que... yo creía que se me había enredado y tan en la orilla aparte. ¡Epa! ¡Se volvió a soltarla, viste! ¡Tremendo jalón, weón! ¿Por qué se sueltan, weón? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tan abiertas mis arañas, weón! No la habrá abierto esa... no creo que la haya abierto esa trucha, weón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cachaste? ¡Ja, ja, ja! Ahora sí. Ahora sí. Importante, revisar las arañas antes de lanzar. ¡Ja, ja, 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 ja! La ansiedad de tirar rápido, weón. Ahora sí que no se escapa. No será la misma que quedó con ganas, lo dudo mucho, sí, porque esas ahí habían enganchado. Ahora sí que nos la ha perdonado, ahora sí que nos la ha perdonado, ha estado jugando con mis sentimientos. Tres piques de entradita, eso es bueno, eso es bueno, pero no logré concretar la captura porque ahuegonadamente estaba la araña abierta, no sé, a lo mejor fue eso. La primera nos atiné a engancharla porque picó muy en la orilla y este es un lugar de alta rama, creía que era una rama, pero no lo era, era una gran trucha que se me fue, se me fue. Vamos a ver. ¡Ahí está! ¡Uy ya! ¡Uy ya! Esta sí que no se me va. Esta sí que no la perdono. ¡Uy! ¡Está bonita! ¡Es la misma! ¡Es la misma! ¡Adiós! 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 Oye, tengo un nudo en el carrete más encima. ¡Con las flores y el tamaño! ¡Es grande! ¡Mira! ¡Mira la caña! ¡No! ¡Ni tanto! ¡Ni tanto! ¡No, es igual! ¡Está bonita! ¡No, es igual! ¡Mira! 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 ¡Está buena! ¡Mira! 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 ¡Hasta que salió! ¡Hasta que salió! ¡Esto no me había pasado nunca! Y estoy seguro que era la misma porque la alcanzamos a ver y tenía los mismos colores. Y estos colores no son tan comunes en las truchas de acá. ¡Mira! ¡Voló el señor! ¡Jajajaja! ¡Buena! ¡Qué bonita! ¡Y ahora vamos a devolverla! ¡Mira! ¡Se quiere ir al tiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonita! vaya cariño vuelva a suger aguas del río magollín vamos a relatar el momento porque fue algo que no pasa muy común hicimos los primeros lances y en uno de ellos picó aquí en la orilla se había enganchado y se soltó después sentí a ver pero ojo que estaba enganchada la trucha estoy seguro que era exactamente la misma porque porque subió la alcanzamos ver y entre ese como que subió ahí como que se liberó pero la alcanzamos ver y tenía exactamente el mismo tamaño exactamente los mismos colores y eso no es muy común dudo mucho que hayan andado dos gemelas por ahí y bueno después volvió a picar como que sentí unos pique citó y es como que estaba atacando el señuelo lo que me parece muy extraño también existe la posibilidad está de más decir de que haya sido otra pero lo que por lo general pasa muy poco es que cuando ya se enganchan después vuelvan a picar pero bueno en este caso creo yo creo yo personalmente es con la impresión que me quedé de que era exactamente la misma como que estaba muy agresiva atacando muy activa atacando el señuelo que lo atacó aquí después un poquito más allá sentí dos piquis se volvió a soltar en derece el señuelo hartos lances más después de hartos lances se enganchó y pico por aquí mismo muy cerca así es que bueno hermosa pieza seguimos dándole la jornada recién comienza ya otra perfecto pequeñita ahí está vaya cariño y queremos tanto chiquita vaya no más sigamos dándole sigamos dándole esperate 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 amiga amigo mío si te gusta este canal si te gusta este canalcito si disfrutas de las nauta aventuras no olvides suscribirte es total y completamente gratis es pinchar la cosita ahí es por ahí abajito que dice suscribirse y ya está suscrito así de simple va a estar más cercano más cercana a estos videitos te van a aparecer en el inicio y cuando ahora en youtube cuando se suba una nueva nauta aventura y también ayudas a que este canal crezca que este canal se mantenga con vida seguimos no 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 Voy a regalar Una caña Rapture Cloud Avaluada en aproximadamente 80, 90 mil pesos Dos cañas Rapture Cloud Más una Shimano X-H De aproximadamente 60 lukitas Más tres carretes Okuma Seimar C10 35, 40 lukitas aproximadamente cada uno Tres líneas Bad Fitch Una para cada equipo Tres chinguillos con malla de silicona Snap Y tres gorritas Expert Fitching Para que le regales a tu abuelita Para participar debes seguir a la página Repuestos Sur Chile Empresa que se puso la 10 con los regalitos Dar me gusta y etiquetar a dos amigos En la primera fotito anclada del sorteo En esa página Y compartir esa fotito del sorteo en tus historias Con estos tres sencillos pasos Ya estás participando del sorteo De uno de estos tres Kit completos de Pesca UL Sorteo lunes 28 de agosto 8 de la noche ¿Si? Yo creo que si se puede Ninguno de los dos podía prender la cámara Ahí está Una chiquiturri Una chiquiturri Una chiquiturri Mira como le busca entre medio los palos Tranquila mija Si la vamos a soltar Ahí está Belleza Hermosura Vaya cariño Seguimos dándole Seguimos dándole Seguimos dándole Bueno para todos los que pregunten Y para todos los que van a preguntar Estoy con la caña Okuma Gid Select Pro Estoy con el carrete Trabuco Queres Mil Y estoy con una línea Trabuco Perdón Si Trabuco Y estoy con una línea también Trabuco Pero creo que es 013 No recuerdo el modelo en específico La tenía hace rato en el carrete Pero bueno Vamos a seguir dándole candela Esa 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 Vamos a bajar Bien bonita Ah está buena Bonita Bonita nos referimos siempre a buen tamaño Hermosos colores Y se va Ahí se Eso Buena compas Excelente Vamos por más Ya Uy Saca el equipo Papito Bien Bien Truchita Pequeñita Vaya cariño Vamos a Tratar de bajarla lo más bajito Posible Bien Seguimos Seguimos dándole Aquí no tenía por dónde Por dónde bajar Para Para devolverla Como corresponde No No puedo lanzar Ah Por ahí está Ahí seguimos Ahí seguimos Ahí seguimos Se soltó Truchita, truchita Ahí está Vaya cariño Ahí está Y bueno amigas y amigos míos Estamos aquí en la mitad de la jornada Y me gustaría responder a una pregunta Que me hacen muchísimo No había querido meterme en ese tema Porque es un tanto polémico Con opiniones divididas Pero creo que He tratado de sacar mis propias conclusiones Y podría responder más o menos A tal pregunta ¿Con equipos más caros ¿Se pesca más O no se pesca más? No, mejor no voy a responder No, no la voy a responder Siempre he comentado que es bueno Tener un equipo bien equilibrado Y a bien equilibrado me refiero que sea Un carrete acorde a la caña Que tú andas trayendo Señuelos acorde a la caña y al carrete Que andas trayendo Y también una línea acorde al carrete A la caña Y también a los señuelos Que vas a lanzar Y respecto a la pregunta A ver, no podría decir Que directamente Que con un equipo más caro Vas a pescar más Porque no es así Pero sí Con un equipo a lo mejor Como les comento Más equilibrado Que por lo general Son de más alto valor Te permiten llegar a lugares Que quizás no llegarías Con un equipo No tan equilibrado A lo mejor No lo sé Porque por lo general Los carretes A lo mejor Más pequeños Con una línea Más fina Y que sean Duraderos Y resistentes Una caña Que tenga Una acción A lo mejor Que te permita Lanzar esos señuelos A los lugares Donde tú quieres Por ejemplo Aquí estábamos Llegando al otro lado Del río En esa parte de allá Quizás con equipos Más económicos Se te dificultaría Un poco la cosa O a lo mejor Podrías adquirir Un equipo Así bien equilibrado Que ultra ligero Que te permita Buenos lances Y que sea más económico Pero a lo mejor No va a tener La misma durabilidad Que tiene un equipo De más alto valor Ahora A la pregunta Si pescas más O no pescas más Personalmente Creo yo Que al menos Como pesco yo Como ustedes ven En los videos Que me gusta poner Ese señuelo Ahí Ahí donde Tejen las arañas Es un dicho Que tenía mi viejo Tenés que poner El señuelo Ahí donde Tejen las arañas Hay una Gran probabilidad De que por ahí De repente Hay alguna truchita Escondida Buscando refugio Con equipos Más económicos Con equipos A lo mejor Un poco más Grandes Si Más económicos La verdad Es que Se dificulta la cosa Por lo tanto Yo creo que sí Yo creo que sí Con equipos Quizás mejores Con equipos Quizás más Equilibrados Podrías pescar más Sí Yo creo que sí Yo creo que Podrías pescar más Podrías pescar más Siempre y cuando Sepas obviamente Los lugares tentativos Donde podrían estar Las truchas Porque no sacas Nada a andar Con una millonada En equipo Si es que no Lo sabes usar Yo creo que tiene Es una combinación De muchísimas cosas Es un tema A lo mejor Para hacer un video Completo Quizás más adelante Pidiendo asesorías A otros pescadores Más experimentados Yo podría Compartirles Esa información Pero por ahora Sí Tanteándola Por fuera Analizándola Muy a grandes rasgos Puede que Personalmente Sí Con un equipo A lo mejor Más equilibrado Puedes llegar a lugares Más difíciles A lo mejor Tener un lance Más preciso Y podrías a la vez Obtener Más capturas Así es que Es lo que pienso yo Mi opinión personal Puedo estar totalmente equivocado Siempre lo digo Esto no es la verdad absoluta Pero trato de compartirle Mi experiencia Y tratar A lo mejor De responderle De responderle A sus preguntas Un equipo con el que Por ejemplo ¿Cómo llega tan lejos? Me dicen auto ¿Cómo llega al otro lado del río? Con un equipo como este Esta caña Ya la tengo Desde la temporada pasada Si no me equivoco De mitad de temporada La he estado usando Para hacer pesca De orilla De robalitos En el mar Una Okuma Gear Select Pro Esta caña Si no me equivoco Lanza Entre Creo que lanza Como entre 3 y 14 gramos Algo así No estoy muy seguro Tendrían que buscarlo En internet Lo tengo con un carrete Pequeñito Que me entran Aproximadamente Yo diría que Menos de 100 metros De una línea 010 013 Una línea fina Y bueno Con señuelitos No sé De 7 8 gramos Por ejemplo La mayoría De los rapalas Los señuelos Minow Puedo llegar Sin ningún problema Al otro lado Del río Pero eso No precisamente Esta marca No precisamente Este carrete Pero si ha coincidido Que estos carretitos Que tienen poca capacidad De línea Tienen también A la vez Mejor salida Ustedes saben Mejor salida Del señuelo Mejor salida De línea No se te frena Tanto Ustedes saben Que yo no soy El gran experto En equipos de pesca Ni nada Pero esto Siempre estos carretitos Pequeñitos Con línea muy fina Y una caña También fina Me permiten Lances muy Pero muy buenos Está de más decir Que no necesitas Una millonada En equipo Para disfrutar Y también Para tener Altas probabilidades De pesca No es necesario Pero ahora Si queremos hilar Muy muy en lo fino Nunca está de más Un equipo como esto Si te gusta la pesca Y puedes invertir En eso ¿Lo recomendaría? Si lo recomendaría No lo recomendaría Para comenzar a pescar Porque son equipos Bastante delicados Son equipos Bastante finos Hay que saberlos usar Para que obviamente Obtengan la captura Y también Para que no se te rompan Por ejemplo Si quieres comenzar En la pesca Y son tus primeros equipos Que quieres adquirir Compra algo económico No hay necesidad De comprar algo así Vas a pescar Si vas a pescar Y vas a pescar mucho Si estás constantemente En el río Pero ahora claro Con algo así Con los que puedes llegar A lugares que quizás Con otro equipo no Es obvio que vas a tener Más posibilidades Más posibilidades De pesca Pero eso Si de repente Piensan Que son fundamentales No lo es así Y para eso Yo te recomiendo Que No mejor no Que miren No sé El primer año De los capítulos Del canal Ahora No estamos hablando De que este equipo Que ando trayendo Cuesta una millonada Pero si tiene su valor Pero Los primeros capítulos Del canal Como les comento No los primeros Los primeros seis meses Los primeros El primer año A lo mejor Andaba Con equipos Agarraba cualquier equipo Y salía a pescar Salía a disfrutar De este hermoso Deporte Así es que Amigas y amigos míos Sigámosle dando Esta Nauto Jornadilla Ha llegado A su fin Estuvo bastante bueno Tuvimos harto Pique Tuvimos Su buena Cota de capturas Así es que Nada que decir Aquí estamos finalizando La jornada Con el amigo Franco Tiene un canal De pesca también De los ríos De por acá Del sur de Chile Peca Puerto Monta Ahí está Del amigo Franco Así es que Vayan ahí A darle Sus likesitos Y nos vemos En un próximo capítulo De Nauto Aventura Guau De Nauto Aventura Y nos vemos en el próximo capítulo